Hay muchas viviendas o muchos hogares que están totalmente deshabitados Puertas con candado, puertas totalmente cubiertas o recubiertas todo con piedras Pareciera como este pueblo o este pequeño pueblo fuera un pueblo fantasma O un pueblo totalmente abandonado Hay mucho por descubrir, hay mucho todavía por adentrarnos, por profundizar Y por saber en realidad qué ha pasado y por qué no vemos tantos habitantes en este lugar Ahora mismo estoy cerca de la carretera nada más Y hacia atrás están unas cuantas viviendas Y que de verdad es totalmente desolado Hasta ahora no veo ninguna movilidad que pueda pasar Se podría decir que soy la única persona que se encuentra acá Hola a todos, espero que se encuentren bien Aún todavía nos encontramos por acá por el departamento de Huancabelica Y para ser más exactos, ahora mismo nos encontramos en un lugar denominado La Cho Es así como pude leer en estos avisos que nada más se encuentran a unos cuantos metros Y por ahí nada más quiero mencionarles que nosotros hemos salido a muy tempranas horas Desde el lugar denominado Chuñurangra Es así como se le denomina o se le conoce a ese lugar o al pueblo Prácticamente nos ha tomado el trayecto algo de 20 a 25 minutos Como ven ahora mismo estoy viajando solo Ahora mismo tengo solamente un acompañante No es ni mi padre, no es ni mi abuelo Pero sí es un perrito el cual me está acompañando Su nombre es Gringo, luego lo van a estar conociendo por ahí Entonces no se diga más Voy a informarles rápidamente cuál va a ser nuestro propósito de esta mañana Hacia qué lugar nos vamos a dirigir Y es el lugar o un pueblo conocido como Pucapampa Para ser más exacto, de acá supuestamente Google Maps me decía que desde Chuñuranga Hasta Pucapampa me iba a tomar un por medio de una hora a hora y media todo el trayecto Yo traté de buscar mucha información acerca del lugar Pero no encontré casi nada, ¿saben? Entonces vamos a tratar de llegar ahí Vamos a preguntar, consultar con las personas Y vamos viendo por qué razón lleva aquel nombre Y qué otras cosas más podemos encontrar en dicho lugar Entonces no se diga más Por ahí está la bebecita que nos está acompañando en este día Pueden observarla a lo lejos Esa es la movilidad con la cual nos estamos movilizando en esta mañana No se diga más, adentrémonos, ¿no? Ay, de verdad que hace bastante frío Desde que estamos, no sé, se podría decir con bastante calor De verdad que hace fuerte, fuerte frío Exactamente acá nos encontramos a una altura de 4,120 metros sobre el nivel del mar Con razón se siente bastante frío Pero bueno, no le voy a aburrir más Por ahí está el amigo que les digo Ahí está el gringo Es así como se le conoce Gringo Ahí está que toma su sieste el muchacho Hasta ahora no estoy encontrando ninguna movilidad Probablemente sea una ruta que no es tan transitada O tal vez sea transitada por las mañanas o por las noches De verdad eso desconozco Pero bueno, como les digo hasta ahora Soy el único sobreviviente, así por decirlo En toda esta ruta Pero veo muchos letreros que nos dicen Tocar bocina, toque bocina Así que bueno, vamos a hacerle caso Porque estamos entrando acá en una pequeña curvita La vista hasta ahora es impresionante Tenemos ya prácticamente podemos observar los picos de las montañas Toda la pampa, el paraje, el paisaje Todo lo que nos muestra toda esta zona es impresionante Solo el calor que está un poco sofocante Pero bueno Y no crean que esa transpiración que estoy teniendo ahora mismo No es por el calor, sino por el miedo un poco Pues no, porque como les digo a un inicio Me sentía solo No había más que la vaquita que encontré por ahí Tomando, bebiendo un poco de agua Y bueno, ahora sí ya pude lograr encontrar una movilidad Así que vamos a acelerar un poco el paso Voy a dejar de grabar Porque de verdad que me falta mucho Creo que... Ay, ay, ay Bueno, al menos ahora podemos observar una movilidad Nos vamos a estacionar por acá Que pase tranquilamente Ya creo que eso de Claxo también sirve bastante Porque la otra persona allá a lo lejos también te escucha Bien, él se puede estacionar en una de las vías sobresalientes Aunque estas vías sobresalientes de verdad que son bastante angostas No son tan anchas, amplias Vamos a abrirnos bien Porque como ven, hay carros bastante grandes Ok, creo que estoy bien acá No creo que no pase nada A ver, comentenme ustedes por ahí Cuál es el significado de que nos toquen Claxo Aquellas movilidades grandes Porque algunas pequeñas lo hacen Algunas no Pero mayormente los carros grandes sí Es como un mensaje de los conductores No sé, la verdad desconozco Si me ayudan por ahí a descifrar eso Sería excelente Cada 200, 400 metros Puedes encontrar estas señales que dicen Toque bocina o toque Claxo Bueno Entonces no vamos a adentrar más Como les digo, miren Al menos para mí acá dentro del carro Lo veo como que yo estoy ocupando toda la vía Pero no sé, la verdad Creo que solamente ocupo la mitad Como es una curva ciega Hay que tratar de tocar bien, bien la bocina Ok No les digo Ya hemos avanzado algo de 100, 200 metros Así por decirlo Y miren Hay otra señal Donde nos dicen toque bocina Pero acá pasará Ok Creo que sí Si pasa tranquilo Ahora sí Nos encontramos en Pucapampa Y de verdad que es un hermoso y bello lugar Pese a que es un lugar pequeño y todo Pero déjenme decirle que es maravilloso Sea por este lado Sea por este otro lado De verdad que tienes una vista increíble Entonces vamos a conocer más sobre Pucapampa El poder llegar acá nada más a Pucapampa Nos ha tomado un trayecto de una hora Y esto es solamente mencionarles Que es desde el cruce de La Cho Es donde hemos hecho nuestra introducción Desde ese punto hasta acá Nos ha tomado una hora Y si ahora nosotros nos adentramos un poco más Desde nuestro punto de inicio Que ha sido Chuñurangra Prácticamente sería una hora y media Todo nuestro trayecto para llegar hasta acá Lo que vamos a hacer ahora mismo Vamos a empaparnos del tema Acerca del lugar Pero para ello tenemos que consultarles A los mismos habitantes de acá de la zona Y por ahí nada más También mencionarles que nos encontramos A una altura de 4.600 metros Sobre el nivel del mar Me doy con la sorpresa De que este parquecito Hacia este lado Tiene algunos juegos recreativos Que por ahí pude observar Algunos niños vienen a poder disfrutar De estos juegos Y hay unas imágenes Bastante representativas del lugar Me comentaban por ahí Que esta zona es una zona De ganaderos O sea Se dedican más que todo a la ganadería Es por ello que podemos ver Aquel hombre Y por acá vemos A una mujer Mujer netamente de acá De la zona Que prácticamente está Hilando la lana Ya sea de la alpaca Y bueno Y por allá Vemos la alpaca Que está como imagen principal De acá de este parque Y como todo anexo Tiene su distrito El distrito de este anexo Vendría a ser Santa Ana Y por qué no decirles Que este pertenece A la provincia De Castro y Reina Y que se encuentra Dentro del departamento De Huancabelica Un gusto Ederson Bien Está veniendo la chamba Sí Usted trabaja acá Este En limpieza Sí Ay madrecita Una consultita ¿Por qué el pueblito Está así Desolado? No hay muchas personas ¿O han salido a pastar Su ganadito? No Algunos beben Algunos beben Huancabelica Pero por tiempo de fiesta A veces suben Sí Por tiempo de fiesta Nomás suben Este pueblito Bueno por lo que estuve Informándome un poquito En su momento Ha sufrido Por el Sí Entonces sufrió Un fuerte Atentado El pueblo Se ha desolado Ah eso también Implica mucho Al que Ah ya Madrecita Las casitas antiguas Ya no hay Ya no existen Los muros Nomás Los muros Son las casitas antiguas Y ustedes Ya lo que han hecho Es levantar Algunas casas Ya no ¿Cuántos habitantes Habrá más o menos Acá? Al día de hoy Siete Siete familias Familias ¿Tienen centros educativos? Acá creo que es el Aquí es el centro educativo Es este El nivel Este Primaria Primaria Sí Este solamente Primaria Nomás hay acá Primaria Hay inicial Pero hoy día No ha venido Porque la señora La profesora está mal Ajá ¿Cuántos docentes Hay acá en el nivel Primario? Uno ¿Y en el inicial? Uno Uno nomás Uno nomás O sea Si abarcaríamos acá En el nivel primario Estaríamos hablando Que si hay normal Este hasta Sexto de primaria Sí O sea Primero de primaria Hasta sexto Sí Usted ¿Desde qué hora Sale a trabajar Madrecita? Yo salgo desde las nueve Hasta las dos Desde las nueve Hasta las dos Y este ¿Es rotativo su trabajo? O sea Digamos que se turnan Una semana Le tocas té O cuánto tiempo Es así Cada tres meses Cada tres meses Que ahí le toca a otra familia Sí Y acá hay restaurante Ahí hay uno Bodeguitas ¿Qué? Negocio Este No hay negocio Acá no hay Solo el restaurante A la única tiendita Si hay una tiendita Hay un restaurante Nada más Ustedes cuentan Con los servicios básicos Lo que es agua Desagüe Sí Agua Tenemos Pero desagüe No tenemos Porque nosotros Tenemos baños Así Más Nomás Es como el denominado Pozo Ciego ¿No? El silo Ustedes mismos Lo hacen todavía No tienen un apoyo Por el gobierno Así que Porque he visto Que hay En otros lugares Que tienen apoyo Por el gobierno Ya como que están Con material noble Nada Como todo es todo Nuestra casa Está todo rústico Nomás es Y esto es Netamente por el propio Digamos el levantamiento Todo que se ha realizado Es por su esfuerzo De ustedes Sí O sea todo lo económico Sale de su bolsillo De ustedes Sí No hay apoyo Del gobierno No hay Nada de apoyo Y acá A qué se dedican Más que todo Madrecita Nosotros dedicamos A la ganadería A la ganadería Sí Atrás mío nada más Se encuentra Lo que es el centro educativo De acá De nivel primario Como me comentaba La docente Es la única Quien enseña A estos niños Y se podría decir Que ahora mismo El promedio que tiene ahora O la cantidad de alumnos Son 10 Lamentablemente El día de hoy Han faltado 4 Y solamente Hay 6 alumnos Dentro de este centro educativo Pero eso me dice Hasta diciembre Pasado diciembre Como estas personas Que vienen de las estancias Y se quedan Por todo un año Ellos regresan de nuevo A su estancia Se llevan sus hijos Y este centro educativo Prácticamente se queda Digamos Con un mínimo De 4 personas Pero la docente Me dice Que bien Esto puede aumentar O puede disminuir Pero el promedio Que se ha manejado Siempre El mínimo Es entre 4 alumnos Y como máximo Llegan a tener Entre 11 Me comentan Que es un poco complicado El poder tomar Una movilidad Para podernos Trasladar O movilizar A lo que es La ciudad de Huancabelica Cada 2 3 horas Es una de las movilidades O los taxis O los colectivos Que pasan Para que te puedan Llevar a la ciudad De Huancabelica La ciudad de Huancabelica Hemos tenido Que adentrarnos Por lo menos Unos 150 200 metros Para poder llegar Casi a la parte final Se podría decir De todo este anexo Estoy tratando De por ahí Por lo menos Platicar con algunas personas La verdad Que me es un poco complicado Hacerles Que ellos hablen Frente a cámaras Podemos apreciar Una casa Totalmente abandonada No tiene techo Como ven Aún no sé Cuánto tiempo Puede tener Esta casa O esta vivienda Pero miren Es así como Se puede observar Internamente Estamos empezando Desde la parte final Y así nos vamos A ir Hacia la parte de allá Donde vamos a terminar Todo nuestro recorrido Por ahí nada más Quiero recalcarles Que este pueblo No es que se encuentre Totalmente abandonado O sea un pueblo Fantasma Que no haya habitantes Sería mentirles Miren este cerco O está totalmente O está totalmente Con esta malla Que es como de fierro Pero no pasa electricidad Ok Entonces Como ven Creo que lo hacen Con la finalidad De poder dividir Lo que es El terreno De cada persona O a quien va a pertenecer Y esto por el simple hecho De que Como ven Pese a que está Totalmente abandonado Miren No hay nadie Que lo pueda habitar Igual de todas maneras Como que creo que Acá respetan eso Lo cercan Y esto ya prácticamente Pertenece A un dueño Y de acá Hacia este otro lado Pertenece acá Justo a esta vivienda Este hogar Entonces Y no solamente ahí Para la parte de arriba También hay más Hay más cercos Y todo Vamos a seguir todavía Por ahí platicando Con algunas personas Para ver Si nos dan Otra información O probablemente No dan la misma Y si llegan a darnos La misma Pues bueno Solo quedaría Profundizarnos En los hogares Y mostrarles Cómo es la realidad De este pueblo Al día de hoy De Pucapamba Hemos tratado De descender un poco Para de esta manera Poder ir visualizando Cómo están las viviendas Al día de hoy En el año En el que nos encontramos En el año 2024 Y la verdad Que no son muchas Pero sí toma tiempo Siendo exactamente Las 12 y 20 Casi más del mediodía Entonces Estamos arriesgando Un poco Nuestro almuerzo Pero bueno Quiero mostrarles por ahí Comentarles esto Que en realidad Estas viviendas Que hemos podido Ahora mismo Observar No es que estén En abandono O que sus familiares Prácticamente ya lo hayan Dejado para siempre No Si no me comentan Por ahí Vamos a verlos así Sin habitantes Por el simple hecho De que estas personas Tienden a salir A las estancias A pastar sus Alpacas Mayormente Eso es a lo que Se dedican acá A la ganadería Entonces es por ello Que no vemos Muchos habitantes También Y otra cosa A resaltar Es que realmente Acá Hemos podido apreciar Que algunas personas Tienden todavía A echarle con candado Sus puertas Algunos lo cubren Con piedras Igual las ventanas Buscan la manera De poder Cerrar Cubrir todo Para que de esta manera Ningún individuo Se pueda meter Como en cualquier otro pueblo Como que tienden A levantar su voz Y decirte De verdad Que acá carecemos De esto De esto Y de esto Y este pueblo De Pucapampa Carece de lo que es Desagüe Ellos cuentan Con servicios De agua Y también Con alumbrado público Pero lo que les hace falta Es desagüe Esto de acá Vendría a ser la mitad De este pequeño pueblo Y por ahí al frente Nada más Tenemos lo que es Un tambo De Pucapampa No les voy a mentir He logrado apreciarlo Mayormente acá En el departamento De Huancabelica Y en el departamento De Ancas Es poco de poder Observar esto Por ahí me pude informar Que estos lugares O estos tipos locales Así de Denominados Tambo Sirve como un alojamiento Para los turistas Los visitantes Que puedan llegar A esta zona Buenas Disculpe Disculpe que le esté Incomodando Soy joven Ederson Soy del departamento De Ancas Y cuando llego acá Justo al departamento De Huancabelica En lugares que he podido visitar Me he dado cuenta Que tienen lo que es El tambo Y por lo poco Que me he informado Me dicen que es como Que un hospedaje Para los visitantes O turistas Entonces justo estaba Por ahí Digamos que la camarita Que tengo ahí Es como que De la manera Yo voy informando Las cosas que yo pueda Ir viendo Espero de repente No incomodar Si no tengo derecho No se preocupe Puedo eliminar el video No se preocupe Si no Es que No piden autorización Para cualquier cosa Que sea responsable Claro O que esté Vinculado al programa Ah ok ok Tendrían que solicitar todavía Un permiso Ah ok O sea para poder Enfocar todo esto Ah ok No se preocupe Si usted elimino Las imágenes No se preocupe No se preocupe No se preocupe Todo este pequeño pueblito O este anexo Cuenta con lo que es Alumbrado público Por ahí nada más Observamos algunos postes Y por este lado Si bien Estamos ya descendiendo De poco a poco Hasta poder llegar Hasta la parte final De todas las viviendas Que puedo observar Desde este punto Y por acá nada más Al igual que en la parte De arriba Podemos ver como Un lavadero Un lavatorio ahí Con un cañito Que probablemente Muchos Pueden utilizarlo De repente Aquellos visitantes No lo sé O tal vez Tienes que pedir permiso Espero que no Que sea Totalmente gratis Y como ven Miren a esto me refiero Hay viviendas Que están deshabitadas En el sentido De que Probablemente Esta persona O esta familia Pues se haya ido A la estancia O quiere decir También que probablemente Se haya bajado A la ciudad De Huancabelica Porque es lo que me mencionan Se van mayormente A la ciudad Y en tiempos de fiesta Es donde llega Y pues esta casita Al igual Como muchas Que vamos a estar observando Probablemente ya no lo vas a ver Con aquel candado Si bien es cierto Todas las viviendas Todas 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 Las que yo he podido observar Desde que ingresas Hasta la parte de allá Que terminas O culminas Todo está Elaborado A base de tapial Que es prácticamente El barro Se podría decir Que esta tierra Que ustedes ven Es medio color rojizo Pues es netamente Obtenida de acá De la zona No es que traigan De otro lado Sino de aquí mismo En la parte de atrás Pueden observar Ahí nada más Se logra observar Lo que es la montaña Y por las faldas Se podría decir De esta montaña Se observa Lo que es De color rojo Es por ello Que lo dicen muchos Pucca Pucca Pampa Que es tierra roja O Pampa Roja Es entendible Que lleve aquel nombre De Pucca Pampa Pampa Ya lo observan Y por este lado Ya me entenderán Por qué lo dicen Pucca Pucca Pampa Este pueblito En sí Cuenta nada más Con un solo restaurante Y a la vez También con una tienda Al costado Nada más De esta casa Se puede observar Un pequeño corralón Probablemente Esto haya sido Su cocina Pero es así Como les digo La mayoría de casas Es así como se encuentra Miren Esta vivienda Tan curiosa Bastante pequeñita Nada más Todos sus techos De estas viviendas Son elaboradas A base de calamina Todas Todas De verdad Por allá Las más antiguas Que estoy observando Desde acá Esta nada más Se podría decir Que es con teja De ahí Puro calamina Hasta acá Hemos observado Que hay como Dos o tres casas Por ahí Que están en buen estado Y de acá para acá Están totalmente destruidas No tienen techo No tienen una puerta Más que solo El ingreso Ya no se pueden observar Ni las ventanas Inclusive han sido Sacados su medidor Pero bueno Quiero mencionarles Que estas casas También han sido Abandonadas O deshabitadas En su momento Entre los años 80 Y 85 Por el simple hecho De que debido Al que surgía acá O por el supuesto Conflicto social Lo vamos a llamar así Porque no quiero La verdad Que se me baje Este video O me lo borren O me lo eliminen Entonces es por ello Que muchas personas También No se encuentran Al día de hoy Han tenido que dejar Sus tierras Todo esto Su pueblo Para que de esta manera Se puedan ir lejos Y eviten pues Que sean Ya me entenderán Por ahí Y esto también Con ese temor Hizo que estas personas De acá de esta zona Se vayan Se alejen Lleven su familia Lo poco que hayan podido Coger Agarraron y se fueron Entonces las personas Se lograron ir Radicar Hacia otros lugares Hacia otras ciudades O otros se fueron A las estancias Más lejos Inclusive De acá de esta zona Para poder Resguardar O salvar Lo que era su vida Y es por ello Que probablemente Nosotros al día de hoy Aún todavía Podemos ver Que no hay muchas personas Probablemente años atrás Este pueblo Ha sido totalmente Deshabitado Desolado Pero como dicen por ahí Hay algunas personas Que están regresando Poco a poco Las personas Ya están nuevamente Retornando Acá El lugar Donde les vio nacer Crecer A ver Algo que me estoy Dando cuenta Y esto de verdad Que es muy lamentable Pese a que toda esta zona Sea libre Pues eso No te da derecho Tu conductor Que pasas de acá Yéndote a la ciudad De Pisco Lima Y entre muchos otros lugares También como Ayacucho Por favor Está bien que sea un lugar Donde puedas correr Pero Modérate hermano Porque estoy viendo Algunas unidades Que pasan Pero de verdad Que dan miedo Te soy sincero Que hasta esos pequeños Rompemuelles Que se ha tenido en su momento Estas personas O estos conductores Irresponsables No lo toman en cuenta Se pasan nada más Yo sé Que a veces Tenemos apuros Pero hermano Llegas a una zona urbana Trata de Bajar tu velocidad Hermano Hace rato estoy viendo Que están Que corren y corren De verdad que No te toma mucho tiempo Pero si tú te Vas adentrando Por ahí A veces hay personas Que quieren platicar Contigo Te preguntan también Por qué razón A veces grabas También había otro lavadero Pero este no tiene caño El único que he visto Que estaba funcionando Hasta el momento Es el que estaba En esta parte de acá Y de acá lejos Nada más Está la bodega O la tienda Que les menciono Por ahí por donde Está la moto Inclusive también Se vende combustible A lo lejos Nada más Me llamó mucho La atención De poder observar Esta vivienda Y puede que esta vivienda Sea una de las Más antiguas Porque aún todavía Conserva lo que es El techo de Pura Texas Y por ahí nada más Pueden apreciar La puerta Miren cómo se encuentra Se ha descolorecido Inclusive está con uno De los candados Antiguos Y bueno Mejor vamos a alejarnos Porque prohibimos Algunas tejas Que han caído De la parte superior De este techo Ah y mira Observa Creo que Lo que trataban De enlazarlo Hacia la madera Era pues El carrizo Por ahí nada más Como algo pegajoso Para que esta teja No corra Se le colocaba Lo que era Un poco de barro Miren De verdad que me causa Mucha curiosidad El poder ingresar Por estos pequeños pasajes Por lo que veo Que La parte de atrás Ah miren Por ahí también está Echado con candado Sus puertas Acá probablemente Era un pequeño Corralón No lo sabemos Para que lo utilizaban Y por acá Pues está totalmente vacío No hay ninguna puerta Ninguna salida Es así como llegamos A la parte final De todo lo que es Este pueblito De Pucapampa Lo más Impresionante Ha sido poder Descubrir un poco De su historia Profundizar Comunicarnos Con las personas Cuando yo ingresé A este lugar Probablemente Se podría decir Que yo Pensé que era un pueblo Totalmente abandonado Deshabitado Un pueblo fantasma Que no había nadie Pero de poquito a poquito Me iba adentrando Y ahí iba viendo Una tienda Y ahí iba viendo Unas cuantas personas Y ahí iba viendo Un restaurante Y así Inclusive entonces Este Como que me llamó Mucho la atención También del poder Saber de por qué razón Estas personas Decidieron Abandonarlo Me intrigó El poder Quererme Sacar Ese clavito Esas dudas Y poder en sí Dejar muy bien En claro De por qué razón Este pueblo Se encontraba Tan deshabitado Las personas Son muy amables Me brindaron Toda la información Probablemente Como muchos Al inicio Me tuvieron Bastante miedo Bastante temor Porque me dicen Muy pocos Son los que llegan A este lugar Para que puedan Grabar O hacer un pequeño Documental O un reportaje De esta zona Este pueblito Pese a que sea pequeño De verdad que me da Como que una gran sorpresa Al saber Que tiene por lo menos Unos 100 Entre 150 habitantes De verdad que tú Preguntas a una persona Te dice un número Preguntas a otro Te dice otro número Cada quien tiene Una teoría totalmente diferente Y por ende Se le respeta Y de verdad que tú Dices 100 o 150 Pero dónde están De verdad que tú Llegas acá Y bueno Y ahora mismo Cuando he llegado Yo digo Dónde están los 100 O los 150 Si solamente ahora Me dicen que hay 7 Una vez estando acá En la parte final O en la parte ya En la salida De todo este pueblo Porque de verdad Sea por allá O sea por acá De verdad que todo es salida Entonces quería mostrarles Como ven Prácticamente estamos En una pampa Rodeado de algunas montañas Y por ahí nada más Me da mucha tristeza De cómo de poco a poco El calentamiento global Va destruyendo Lo que es Todo esto del medio ambiente Los cerros Que pueden observar Atrás mío Muchos años atrás Era puro nevado Hoy en día Solamente se ven Unas montañas Rocosas De color negro Neclo Al día de hoy Se ven de color negro Oscuros Plomos Como quieras O como se note Vamos a dejar este video Hasta acá nada más Porque tenemos que seguir Con este recorrido La verdad No les puedo decir Hacia dónde me voy a dirigir Porque yo tampoco No lo sé Voy a tratar de buscar Indagar un poco más En Google Maps Y de esta manera Pues nos estaremos Viendo en un próximo video No se diga más Cuídense mucho Espero que les haya Encantado todo este recorrido De este día Nos vemos en una próxima aventura Chao 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 Gracias.